Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal You too Criminal, criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña la cosa se nos daña Tú, yo te sigo y ya mi cuerpo te extraña Tú me dices como que te pongo mal Te lejos yo puedo observar en lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes tu flow demasiado de criminal You too You too Moral Thank you, Bitkant Thank you, YouTube To all my Latinos out there representing a big shout-out To all of you, to all of my fans Thank you, YouTube for letting me share my music with the world Thank you Gracias por ver el video.